Esta semana, el Congreso Nacional instalará su tercera legislatura anunciándose que no habrá cambios en la Junta Directiva. En base al reglamento, cada dos años los cargos pueden ser renovados o ratificados a excepción del presidente, cuyo término es de cuatro años. Los oficialistas Antonio Rivera Callejas, vicepresidente, el secretario Tomás Zambralo, parecen inamovibles. También Gladys Aurora López, por la paz, Román Villeda de Ocotepeque, igual, vicepresidentes y el alterno Walter Chávez. Como también los del mismo rango de la ala minoritaria, Denis Castro Bobadilla, de AP, Mario Noé Vía Franca, Unificación Democrática y Felícito Ávila de la Democracia Cristiana. Rivera Callejas adelantó que no habrá cambios, mientras la bancada liberal comunicó que no aceptarán posiciones en caso les hayan ofrecido. Las reformas a la ley electoral será uno de los retos que tembrá la Cámara, siendo los puntos calientes lo relacionado a la segunda vuelta y reglamentación de la reelección. Este último, aclaró la Comisión Tripartita de Reformas, es un asunto constitucional, por lo que está sujeta a solo un anexo en el proyecto. Roy Arthur's HCH ¡Gracias! 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 ¡Gracias!